¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Proverbios 8.33 Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menosprecias Mire, de esos versículos ad hoc, para recordarnos todos los días El consejo, ser sabios y no menospreciar Suficientes temas para estudiar un año cada uno Así de importantes son, ¿sabe por qué? El consejo es probable que sea algo tan valioso como el oro mismo Pero al ser algo intangible, no le damos valor Sin embargo, hay personas que con su libro de motivación y consejos Hacen cualquier cantidad de dinero Hay una sed por encontrar la fórmula para acumular fortunas Increíble, pero la realidad es que la sumatoria de muchas decisiones Es lo que logra hacer que uno pueda alcanzar ese tipo de metas Sin embargo, la Biblia siempre va mucho más allá del dinero Ya que el dinero tiene valor en esta circunstancia Pero la Biblia, sus consejos, abarca esta vida y la eternidad De esto, mire, es porque se vuelve súper valioso Y la combinación es la que nos permite alcanzar el siguiente nivel Es cuando escuchamos el consejo y tenemos la sabiduría Para tomar las decisiones correctas Recuerde cuál es la diferencia entre el sabio y el necio El necio, cuando la verdad llega Él trata de ajustar la verdad Porque la verdad lo aturde Pero el sabio, cuando la verdad llega Él se ajusta a sí mismo Para aprovechar la verdad Así que si nosotros tenemos la fortuna De recibir el consejo Ya tenemos el 25% Del camino ganado Y si ahora le agregamos sabiduría Este es el otro 50% Y si ponemos acción a esa idea Otro 25% Mire la importancia de escuchar y de ser sabio Pero de nada sirve si no ponemos acción La acción también tiene valor Mire, para despegar en nuestra vida En lo personal En un negocio En una relación En el deporte En cualquier ámbito que usted necesite crecer Recuerde que el crecer depende De cuánto está dispuesto A regar la planta A abonarla Y a podarla También es importante Que nosotros tenemos la oportunidad En nuestra vida De recibir el consejo Pero también el poder Menospreciarlo Y perder esa inercia O la fuerza del consejo En nuestra vida La Biblia Es el consejero ideal Para la vida de cualquier persona Ya que es el manual del fabricante Así que si necesita usted conocerse mejor Y recibir el mejor consejo Y agregar la sabiduría necesaria Es por medio de la Biblia Donde se le sacará la mejor oportunidad Para convertirnos en nuestra mejor versión Vamos a orar Padre te damos gracias Te damos gracias porque todos los días Tú estás allí Para podernos aconsejar Te damos gracias porque nos da la oportunidad De seguir creciendo Pero también te pedimos Para que nos des esa sabiduría Que solo tú puedes entregar En nuestra vida Y poder salir adelante Te damos gracias En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Y no se olviden De ponerle like Y suscribirse Y suscribirse Y suscribirse